Vivencias El todo y sus partes La columna de Carmen Molina Esbonilla En Vivencias Muy buenas tardes Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todos que no sufran demasiado calor No, no, pero un placer estarte escuchando como todos los martes Y hoy nos traes un tema apasionante Nos traes una artista escultora francesa nacionalizada estadounidense Luis Josephine Bourgeois Una reconocidísima artista contemporánea Conocida por sus esculturas de araña Y como fundadora también del arte confesional ¿Quién fue esta mujer? Sí, esta mujer es realmente extraordinaria Porque, bueno, yo pienso que una de las cosas más fáciles Tal vez sea porque yo escribo Sí Sea la escritura confesional Confesional Confesional, a ver, ¿en qué consistió? La pintura también puede ser Pero ya la escultura confesional es un poco más complicada Claro Porque, claro, lo confesional es poner el alma encima de la mesa Y estar contando prácticamente su autobiografía Sus sentimientos más íntimos Es desnudarse de alguna manera, ¿no? Desnudarse, exactamente Entonces cuando uno ve esas arañas gigantes Sí Que a ella le valió el apodo de mujer araña Tal cual Bueno, y que justamente la titula mamá Sí O sea, mamá en francés Este, que tiene una altura descomunal Sí, sí, sí De más de 9 metros con 27 Bueno, uno se pone a pensar ¿Y esto es confesional? Claro Pues sí, lo es A ver, a ver, vamos a indagar un poquito por qué Porque su madre, para ella Era realmente como una araña En cuanto uno siempre piensa, una araña Claro Una madre Ay, por Dios Sí, sí Pero no Y de hecho es que ella considera las arañas Bueno, como algo necesario Son las que, bueno Atrapan los mosquitos, por ejemplo Son causantes de tanta propagación de enfermedades Y son tejedoras Entonces ella consideró que su madre Era la que atrapaba lo que le podía traer algo malo Sí, sí Y además tejía Tejía las relaciones de una manera sostenedora Claro La tela araña tiene una fuerza enorme Para, bueno, para la textura y el hilo que tiene Es algo fantástico, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, y para ella su madre era esa red de contención Sí Sostenedora Y, bueno, gracias a eso también Pudo prosperar el matrimonio de sus padres Entonces, que a ella le perjudicó muchísimo El descubrir que su padre Además de ser una persona sumamente autoritaria Sí Demandante Bueno, era infiel a la madre Pero en especial el problema de ella Fue que descubrió la infidelidad Yo supongo que habrá visto una relación directa Entre su padre y su niñera Claro Ese amorillo entre su padre y su niñera A ella la marcó de una manera tan grande Que aún siendo muy mayor Y habiendo pasado de diferentes experiencias Y habiéndose casado con Goldwater Que era Robert Goldwater Era un americano Que fue un esposo magnífico, dedicado Con el que compartían el amor al arte Él era un profesor de arte De hecho, la conoció en el taller de sus padres Porque los padres de Bourgeois Tenían un taller de tapices De restauración de tapices antiguos Y, bueno, además una galería especializada Entonces, Robert Goldwater Fue a visitar para ver Algunos tapices antiguos Y así la conoció Entonces, bueno Ese padre tirano, mujeriego Sí Tan exigente Además Un calculador En fin Fue un padre que en principio La destrataba Porque no la consideraba A su altura Después sí la admiró Y le demostró su cariño Cuando comprobó el talento Pero parece entonces Ya era tarde, ¿no? Ya era tarde Ella no lo quería Y no solo que no lo quería Sino que lo demostró en su obra Fue casi que diría El hilo conductor de su obra Aparte de su madre Con eso Con eso En comparación con la araña Que ya hablamos Claro, y de alguna manera También su arte Y sus esculturas Este Se pueden considerar feministas Este Porque el tema de la femineidad Fue parte de su obra, ¿no? Sí, sí Esa fue una mujer muy adelantada Para su época Claro Nosotros Fijémonos que Esa entró en 1930 A las Sorbonas Bueno Entró a estudiar matemáticas Eran materias que le atraían Por su estabilidad Fijatelo Ella consideraba que obtenía Paz mental Mediante el estudio De leyes que no se podían cambiar O sea Leyes exactas Y de ahí, sin embargo Fue al otro extremo Que fue Al arte Sí Exacto, no tiene nada No, no Bueno En definitiva Tuvo la suerte De que Pasó a A estudiar Arte Y en una de sus clases Lo conoció A Fernand Leyes Quien vio su trabajo Y le dijo que Ella era escultora No pintora Claro Entonces, bueno Ella se graduó En la Sorbonas En el 35 Sí Continúa estudiando Y en otras escuelas Como la escuela del Louvre La escuela de Bellas Artes Sí Entonces Ella utilizó Las infidelidades De su padre Como inspiración Claro Si será confesional Sí, sí, sí Y descubrió Que su impulso creativo Justamente se encontraba Dentro de esos traumas Sí Las tensiones De su infancia Y dentro de esos trabajos Que realizó Hay algo que me llamó Poderosamente La atención Que me gustaría Que nos cuentes Que fueron esas celdas Esas cells Que ella produjo ¿No? Ah, sí Este Yo me iba a referir Un poquito primero A su vida Pero no importa Hablamos de las cells Que fueron inauguradas En 1993 ¿Qué significaron? Habla directamente De su trauma infantil Por eso fue que te pregunté Porque estabas hablando De todo ese trauma Y ese dolor Que había sufrido ¿No? Bueno Representa ese dilema intenso Que la gente encara A lo largo de toda su vida Claro Mientras intenta ese balance De dar De recibir Sí, sí Y ese dilema No solo lo representó Por la forma de la escultura Sino también Por el peso De los materiales Ella no hizo Una escultura liviana Claro La hizo tipo arquitectura Y bueno La arquitectura Y la memoria Son unos componentes Muy importantes De su trabajo ¿No? Claro, claro Fascinante Fascinante Una especie de memoria inventada O recreada Un exorcismo Sobre lo de su padre Sí, sí, sí Bueno, entreteje Con memorias reales Sí, se fueron como Esas celdas Como cajas simbólicas De alguna manera ¿No? Claro Esas celdas Era como que todos estamos De una manera u otra Algunos con las celdas Más abiertas Otros más cerradas Pero de una manera u otra Cautivos Claro Entonces habla del miedo Habla del cautiverio Coloca espejos también allí Pero espejos distorsionantes Claro Espejos que no son planos Sí, una mujer adelantadísima Para su época, ¿no? Totalmente Nosotros yo creo que Hablar de Bourgeois Nos va a llevar Pienso yo Dos Me imagino Perfecto Pero sí, sí, sí Sesiones, dos columnas ¿Cómo no, Carmen? Sí, sí Realmente Tenemos mucho Para hablar De ese vínculo Que ella establece En una época Muy Distinta a la de ahora Claro Fíjate que Spira Spira Woman Que es mujer espiral Sí Lo hace en 1952 Y ella combina Ella combina El enfoque En la sexualidad Con la tortura Sí, sí, sí Entonces hace una mujer Que está con la pierna Flexionada Y los músculos del brazo Este Indica que la mujer Sigue Permanece Permanece por encima A pesar de que está colgada Y sofocada ¿No? Claro Y lo hace de un material De metal Frío Para ligar la sexualidad Con el enojo Con el cautiverio Son Realidades alteradas Como decíamos hoy Sí Lejos Distorsionadas Esa sexualidad La vincula Con la fragilidad Claro Que se supone Que deriva De las memorias De su niñez Con ese Trauma infantil De los amorios De su padre Claro Bueno, entonces Entre las celdas Que se definen Por emociones Escondidas Y ese dilema De la gente Que a lo largo De la vida Intenta balancear Ese dar Y ese recibir Sí Este Entre eso También Encontramos Otras obras Que son De una Muy adelantadas Fíjate que ella Apoya Hoy en día Sería La bandera De esos movimientos Pesinos Inclusive Los movimientos De inclusión Sí, sí, sí Ella es Una mujer Que Explora A través del arte Todas las necesidades Humanas No le teme A la expresión De ninguna De esas Claro Sí, sí Fue una Una vanguardista En su momento O sea Terminó igualmente Al final de sus días Defendiendo El movimiento A favor A favor de la igualdad LGBT Pero en realidad Digo Que lo hubiera Terminando Que lo hubiera Terminado Defendiendo En el 2010 No era Algo tan lejano A nuestra época Lo que me parece Este Como bien señalás Carmen Es hablar En el año En el 35 En el 45 En los años 50 ¿No? Aún en el 93 Cuando ella Hace Lo que se llama Arte de histeria Que fue referido Al cuerpo femenino Bueno En el 93 Está cercano Está cercano Sí La realidad Está totalmente Lejano A lo que es hoy Claro La vida actual ¿No? Sí, sí, sí Entonces Ella habla Y dice Mi trabajo Lidia con problemas Que no tienen género Son pregénero Claro Por ejemplo La envidia La envidia No es ni masculina Ni femenina Es envidia Sí, sí Entonces Ella Lo expresa De una manera Determinada A través de su escultura Pero Yo no Sé que se nos va el tiempo Sí Y no hablamos Un poco De su vida De sus hijos Porque ya Parece Uno Hable Parece esos monstruos sagrados Claro, claro Esta fue una mujer Una mujer común Una mujer con hijos Bueno Si te parece En la próxima columna Entraremos en esa vida Personal Pero creo que hoy Está muy bien Para aquellos que No la conocen Ver esas características Digamos Predominantes De su obra Para después Interiorizarnos No olvidemos No olvidemos Andreita Que ella Bueno Ella Transformó A sus miedos Sí Miedo a caer Diríamos A caer En su trabajo A de caer En su salud A de caer En sus relaciones Sociales Sí O amorosas Y lo transformó En lo que se llamó El arte de caer Terminó en el arte De aguantar Claro Conflictos en la vida real Le dieron ese poder De confesar Sus miedos Sí Y autentificarlos A través de una forma Única de arte Pero no solamente Fue escultora Fue también Impresora Fue también Pintora Fue también Tapicista Porque Claro En un taller de tapices Entonces Bueno Ya en sus últimas épocas Volvió a sus viejos amores Pero No sé Si tenemos tiempo De continuar No Mira Me parece mejor Dejarlo Porque Si empezáramos Ahora Sería Ya estamos En el último minuto Me parece mejor Para la próxima Ahondar en esa vida Creo que hoy Hemos dado Un pantallazo Importante Y dejamos con ganas A la audiencia Además que vamos A hablar también De 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 las famosas reuniones Que ella hacía La llamada Sunday Bloody Sunday Y por qué La llamada Con ese Con ese título Tan Agresivo ¿No? Claro Los sangrientos domingos Los sangrientos domingos Bueno Lo dejamos La incógnita Pueden ir haciendo Los deberes Podemos ir haciendo Los deberes Para Hacer un adelanto Pero Este Me parece que Lo dejemos por aquí Y ya En la próxima El próximo martes Entonces El próximo miércoles Disculpame Este Continuamos Y seguimos Entonces Este Tu columna Muy bien Buenas tardes Para todos Muchas gracias Como siempre Un placer Carmen Escucharte Y te esperamos Con mucho gusto El próximo martes Muchas gracias Vivencias Con mucho gusto Vamos a ver Una cosa Con mucho gusto En Gracias Gracias.